Música Necesitas leche de magnesia y rueditas de algodón. Vamos a remojar nuestra ruedita de algodón y la colocamos con toquecitos por toda la cara. Si eres de piel grasa, este consejo te va a encantar ya que tiene un efecto matificante y sus características alcalinas son beneficiosas para la piel de la cara ya que hace más pequeños tus poros y evita que se tapen. Solo humedece una ruedita de algodón con este producto y pásalo con toquecitos por todo tu rostro. Y ahora que estamos en la semana del ahorro, recuerda que la leche de magnesia nos sirve para el mal estomacal. Espero que te sirva este tip y mañana nos vemos con otro consejo de belleza. Música